YETB Venezuela en efecto nos encontramos en este momento en el Hospital Clínico Universitario, uno de los principales de la capital venezolana, donde un grupo de enfermeras y enfermeros han salido de las puertas de este recinto para protestar por un video que fue difundido por la jefa de enfermeros de este hospital, diciendo y alegando que ellas eran unas ladronas textualmente, así lo decían, por presuntamente haberse robado algunos insumos médicos en este hospital. Para comentarnos, la enfermera Yolimar Fuentes nos va a decir qué fue lo que pasó y por qué el día de hoy salen a las puertas de este hospital para protestar. Bueno, nos encontramos aquí reunidos, gran parte del hospital, los enfermeros de diversos servicios. Bajamos a hablar con la licenciada Irma, que es la jefa del Departamento de Enfermería, en vista de que el día viernes subieron a las redes sociales, a un canal YouTube, un video donde hablan y expresan que nosotros, el personal de enfermería, nos robamos el material médico quirúrgico que está dentro de la institución. Cuestión que nosotros hacemos un llamado a la licenciada para que ella se retracte ante dicha situación. Acabamos de tener una reunión personalmente con ella, donde ella nos acaba de informar que el video fue editado, que hubo una periodista que fue la que hizo la entrevista y editaron el video. Nosotros queremos públicamente que ella salga y manifieste que eso fue así, porque eso fue un video subido a redes sociales. Nosotros somos un gremio de enfermería y no podemos seguir solapando, no podemos seguir tapando el sol con un dedo. No es un secreto para nadie la situación que está viviendo el compañero Alfonso Román. Está preso, señores. Se lo llevó detenido el 6CPC. Lleva ocho días detenido y aquí nadie ha hecho nada. ¿Qué le llegaron para detenerlo? A él le alegaron que había robado, que tenía material de la institución. Y ese material estaba dentro de la institución y en un estante para cubrir el servicio donde él laboraba. Él no es ningún ladrón. Así como no lo somos ninguno de nosotros los enfermeros. Porque somos los que estamos dando la cara. Dando la cara por este hospital. Por un hospital desasistido. Este es un hospital desasistido. Este es un hospital que tiene cierre, que tiene cierre de áreas ya críticas. Aquí un hospital que tiene más de cuatro años que el tomógrafo no sirve. Eso no es un secreto, señores. Entonces ahorita están buscando la parte más delgada para atacar, que es enfermería. Pues no, señores. Enfermería está presente, dando la cara por su hospital. Por su hospital y defendiendo los derechos de su compañero, señores. Por favor, necesitamos que la licenciada Ima se presente. Y públicamente desmiente ese video que está circulando por las redes sociales. ¿Cuál es la situación de insumos ahora en el hospital?